Arturo se fue. Arturo se fue y ya no hay quien me dé un masaje en los pieses. Zafo. ¿Y ahora que Arturo se fue, quién me va a ayudar con mi tarea? Zafo. ¡Hey, familia! ¡Arturo! Me cancelaron la jubilación y me devolvieron el trabajo. Seguiré sacando copias en la secretaría. ¿Otros 40 años de sacar copias? Tú muy bien, Arturo. Ya no tienes que pensar en el divorcio, Arturo, porque de ahora en adelante todos vamos a cooperar en las labores de la casa. ¿De veras, flaquita? Yo ya te ayudé. Junté todos los platos de la comida en el fregadero. Sí, monstruo, pero mire, yo aquí le junté unas dos horas de desestreso. Y yo ya me puse la crema exfoliante de piezas. Ya nada más te falta exfoliarlos. Bienvenido a la familia, Arturo. Cerraste un ciclo y abriste uno nuevo. Ay, 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 muévete, Germán. La carne de burro no es transparente. Estoy tratando de componer mi tele, pero no agarra. No. Ay, no, pues ni se ve nada. Ya, ya agarró. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Y el traje tanco? Sí. ¿De a 3 por 20? ¿Están listos para ver En Familia con Chabelo? Sí. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Agradecerles a todos ustedes que nos hayan abierto las puertas de su casa para llevarles este programa En Familia. Y esperamos que se diviertan, que la pasen muy bien. La televisión se va a iniciar En Familia todos los domingos. Así que son las 7 de la mañana. Hora de presentarles a ustedes dos horas. Dos horas que ojalá sean de diversión para todos ustedes. Tenemos canciones, tenemos concursos y tenemos más. Pero nos da muchísimo gusto que se lo hayan llevado mucha gente. Hoy tenemos un programa lleno de muchísimas cosas. De muchísimos regalos, de muchos miles de pesos en premios para ustedes que tendremos aquí en este programa de los Juegos. Y también tendremos, como siempre, nuestro galán de galanes, que es el señor Eugenio Derbez, que también estará con nosotros en la conducción del programa. ¡Gracias! 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 Las luces de este estudio, de este foro 2, que me ha dado tantas y tantas buenas cosas en domingo. ¡Gracias, familias! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!